En general, la universidad del YouTube, yo recomendaría el de la historia de Pixar, de Creativity, que narra muy bien los topes que tengo antes en el camino y me parece fundamental con todo lo que le dedicas de energía, de trabajo, de tener un rato para ocio, hacerte amigo de lo que quieras, si quieres de Instagram y ver memes, de Twitter y leer tonterías. Y luego estar muy pegado a publicaciones periódicas que hablan de esto y de las problemáticas que se está enfrentando en todo el mundo, Fast Company, Wired.